Soy Carlos Santiago Sandoval Vargas, soy estudiante de Tecnólogo en Gestión Gastronómica. Estoy en tercer semestre en este momento. De las ventajas de estudiar un programa TIT es que vas a tener mucha práctica. Todos los días vas a estar aprendiendo y practicando. Y eso es increíble porque cuando tú haces eso, realmente aprendes, realmente absorbes esos conocimientos y los haces tuyos. Lo que me motivó fue que siempre me gustó eso de experimentar, de inventar en la cocina. Aquí podía investigar más, aprender más y hacer cosas nuevas. Esta profesión me permite ir a otro país y decir, yo soy gastrónomo. Yo puedo hacer algo más y hacer algo nuevo en otros países. Incluso llevar la gastronomía colombiana a otro país. Soy feliz siendo un joven llegando a esta luta del TIT. Únete a la luta TIT, tu momento, tu futuro. ¡Suscríbete al canal!